Nos dicen ahora que en el gráfico circular que obtuvimos en una práctica precedente asignemos un degradado al relleno de la forma, al relleno de la forma correspondiente al fondo de donde está dibujado el gráfico. Tenemos un efecto de sombra y bisel a los marcadores de los datos, es decir, a los diferentes sectores circulares que representan cada uno más grande los datos que hemos representado en el gráfico y un efecto borrar al título del mismo. Vamos a ver, lo que está tan de definitiva es de obtener unos efectos no tan planos como son estos, que a lo mejor sería un gráfico orientado a una impresión en papel, pues darle un efecto más vistoso probablemente porque pretendo publicarlo en alguna página web, en un medio electrónico, etc. Bueno, nos subimos cuenta lo que nos dice es que el relleno de la forma, el relleno del fondo, le demos no un color determinado, que vemos aquí podríamos hacer de cualquier color, sino que le demos un tono degradado, que es algo que queda un poquito más vistoso, pues podríamos elegir, no nos dicen cuál, pues podríamos elegir por ejemplo este que está más intenso en el centro y más degradado por los extremos. Vemos que efectivamente nos realza de alguna manera la vistosidad del gráfico. Lo otro que nos dice es que nosotros, que lo que son los, no un marcador concreto sino todos los marcadores, entonces seleccionamos aquí en la parte, digamos que estaría dentro del cuadrado que circunscribe al círculo, pero no en el propio círculo, si marcamos un círculo marca a lo mejor algún detalle de marcador, no, marca todos los marcadores también. Podríamos darle un, nos dice que la forma, le demos un efecto, pues de sombra, le demos un efecto de sombra al decía, bueno a los marcadores del texto, entonces seleccionamos los marcadores de los datos, pues un efecto de sombra, por ejemplo como puede ser esto, sombra y bisel, pues aquí tenemos la sombra y tenemos el efecto de bisel, por ejemplo, y aquí lo vemos que efectivamente tiene estos dos efectos subopuestos, bueno nos da efectivamente una sensación pues más, pues más vistosa, bien, finalmente lo que nos dice es que al título del gráfico le asignemos pues un efecto de Google Earth, no nos dice cuál, pues bueno nosotros podemos elegir pues el que nos resulte pues más, más simpático, podemos asignarle este que tiene un poquito de sombra, bien, pues este mismo, retribuciones totales, bueno, vemos que efectivamente la vistosidad del gráfico pues ha ganado bastante, es el mismo gráfico, expresa la misma idea, pero bueno aquí digamos que este lo podríamos aplicar pues con mayor naturaleza, pues tener un efecto pues en una presentación audiovisual o en una situación, una solución de pues de este tipo.